Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este Sanedrín número 13 de 2024, un Sanedrín que estamos en riguroso directo, domingo de resurrección. Bienvenidos a todos, estáis poniendo ahí por el chat desde dónde nos estáis viendo. Recordar, bueno, hacemos recordatorio que ha cambiado la hora, que muchos nos seguís desde lejos de España. Os damos también las gracias por ello y hoy tenemos un Sanedrín muy especial que yo creo que os va a gustar mucho. No hemos querido anticipar muy bien la temática, hemos dicho que vamos a hablar de acciones, de materias primas, un poquito de oro, de bitcoin, pero os va a sorprender. Doy la bienvenida a Edgar Fernández que me acompaña hoy. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Antonio, ¿qué tal? A mí me has tenido que recordar que se ha cambiado la hora, que si no, no llego. Porque ya nos ha pasado, ya nos ha pasado con un Sanedrín. Nos ha pasado dos veces, lo que pasa es que una, Edgar estaba a las siete de la tarde diciendo, oye, ¿dónde estáis? Y esa no fue peligrosa, pero la otra sí. Y hoy era de las peligrosas. Hoy era de las peligrosas que no hubiera llegado. Muy bien, muy bien. Bueno, pues os comparto el índice porque os digo que viene un programa, hoy echamos de menos al Vermillán que está en unas merecidas vacaciones. Desde aquí le mandamos un saludo que seguro que nos está viendo. Bueno, como os decía, vamos con este índice que vamos a empezar con la actualidad de la semana. He preparado una serie de slides de un artículo que os voy a compartir después en la descripción del vídeo, que me ha encantado, donde habla, hace una retrospectiva de la situación actual macroeconómica de mercados y demás y le llama la showdown, la mano definitiva. En póker, cuando ya llega una mano donde ya quedan los finalistas y ya se sabe que en esa mano se decide quién es el ganador, se le llama showdown a esa mano y parece que entramos en una mano definitiva en los mercados. Lo vamos a ver y vamos a ir viendo temas de materias primas, de oro, de bitcoin, porque la verdad es que el artículo lo explica muy bien. Después vamos a entrar en el research, el W research, la parte más analítica, más compleja, que más os gusta, en la parte donde Edgar analiza cuestiones de acciones, de operativas, etcétera. Y va a hablar, os va a encantar, de verdad, invertir en oportunidades de arbitraje. Va a explicar qué son oportunidades de arbitraje y un ejemplo que seguro, 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 hacedme caso, os va a sorprender. Y vamos a terminar, como siempre, con el Q&A, que inclusive Edgar me decía, oye, ahora tengo a mano Bloomberg, que podemos mirar cositas por si nos preguntan en el Q&A. Así que ahí tenemos esa sección que siempre os gusta mucho y que, por desgracia, tenemos que cortar porque se iría a una hora. Así que yo creo que vamos a darle, vamos a empezar ya con la actualidad de la semana, pero sí, anticipo, os pido, por favor, oye, siempre decimos lo mismo, dadle, los que nos estáis viendo en YouTube, dadle like, suscribiros, que eso ya sabéis que nos ayuda mucho al canal. Y aquellos que también no estáis viendo desde Twitter, desde X, también seguidnos porque ya sabéis que eso ayuda a que el canal crezca. Y así, vamos allá con la actualidad de la semana. Bueno, pues como decía, esta semana, pues ya sabéis que es una semana medio de transición. Entonces, estaba buscando durante toda la semana qué temas tratar y he visto un artículo que me ha gustado mucho. Sobre todo empieza con esta frase que no se sabe muy bien a quién se le atribuye, pero dice que hay décadas donde no pasa nada y semanas donde pasan décadas. Y yo creo que estamos en estos tiempos en esta última parte de la frase, semanas donde pasan décadas. Y como os decía, hay una consultora que se llama In Gold We Trust que hace research sobre temas de oros y sobre temas de materias primas. Sobre todo, ya veis el título, ¿no? Más enfocado en esta última, en el oro. Y hace una muy buena análisis, en mi opinión, de cómo está la situación geopolítica. Ahí veis una mano de póker. Bueno, que estáis viendo, yo no sé si se ve bien, pero ahí tenemos a Powell, tenemos a Radio Saudí, tenemos, bueno, Banco Central Europeo, Lagar. Es una mano que se juega mucho. Y ese artículo lo enfoca en tres pilares. El primero, el enfrentamiento de la política monetaria, los enfrentamientos geopolíticos, y ahí también van a entrar mucho las materias primas, vamos a hablar de materias primas. Y el tercero, la revelación del precio del oro, que ya sabéis que está absolutamente de moda ahora. Vamos a empezar con el primero, el enfrentamiento de la política monetaria. En este artículo hace lo primero una retrospresión de qué ha pasado en estos dos últimos años, estas semanas o meses, que es cierto que parecen décadas. Y habla de que Powell tuvo un fallo, obviamente diciendo que la inflación era transitoria, ¿no? Pero también que se ha enfrentado una situación difícil que hoy en día sigue estando muy de actualidad. Y es que tiene ahora mismo la FED y todos los bancos centrales, pero bueno, vamos a centrarnos en la FED y los bancos centraeuropeos, un trilema, que son tres problemas que tiene que abordar y de manera coordinada y a ver qué pata es la que sacrifica. Una es la estabilidad de los precios, otra es la estabilidad del mercado financiero y la tercera es el estímulo económico. También nos comenta el artículo, bueno, pues oye, cuando ya se dieron cuenta de que esta inflación no era transitoria, la magnitud del problema ya había escalado mucho y tuvo Powell que subir tipos muy rápidamente. Fijaros que subió tipos, subió el doble de los tipos de interés que Yellen en un tercio de tiempo de su mandato, ¿no? Pero esta frase que viene ahora me encanta, que viene en el artículo. Si se pisa el freno tarde, hay que pisarlo más fuerte. Y eso es así, los que seáis conductores de coche sabéis que cuando tú no ves un obstáculo y tienes que pisar el freno porque lo has visto tarde, ese obstáculo, ese problema, el freno lo tienes que pisar muy fuerte. De hecho, hace un estudio de que quizás los tipos tendrían que haberlo subido más. Y es algo que hemos comentado aquí en Locos de Wall Street, y precisamente muchas veces, che, diciendo, oye, realmente es que los tipos reales no están tan altos. Los tipos reales ya sabéis que es los tipos de interés comparado con el nivel de la inflación, ¿no? Fijaros que sigue analizando y dice que estas subidas rápidas de tipos se han cobrado víctimas. Y es que parece que han pasado un poco de tapadillo, pero han quebrado fondos de pensiones en UK que tuvieron que salir a rescatarlo, la quiebra de esta empresa de criptomonedas que ahora precisamente han condenado a su dirigente a no sé cuántos años de cárcel. Y sobre todo, hemos vivido en Estados Unidos tres de las cuatro mayores quiebras bancarias de la historia. Y vuelvo a decir, parece que ha pasado un poco ahí de tapadillo esta noticia, sobre todo encabezada con Silicon Valley Bank. Pero es que en Europa también un banco con una solera y una reputación como Credit Suisse ha tenido que ser rescatado. Entonces, ya hemos visto que se han cobrado víctimas. Y ahora entramos en la parte del showdown. Oye, ya las cartas las tengo que jugar. Las cartas se deben poner encima de la mesa. Y la FED debe actuar sobre esos tres pilares. ¿Os acordáis? Ese trilema que decíamos de estabilidad de precios, estabilidad de los mercados financieros y crecimiento económico. Y es que es muy difícil, es muy difícil tomar medidas que contenten a los tres. Y uno va a tener que sufrir o dos. Y se hace también eco este artículo de una gráfica que, salvo error, no hemos traído aquí a colación en Locos de Wall Street, que es el de crecimiento o crecimiento negativo de la M2. Se habla mucho de que siempre que las curvas de tipo de interés están invertidas, vienen crisis. Pero bueno, aquí hablan de otra cosa, que es la masa monetaria, que por primera vez desde los años 50 es negativa. Entonces, aquí comentan, en este informe, en Gold We Trust, que para la teoría austríaca del ciclo, solamente, solamente el aplanamiento de la oferta ya es suficiente para entrar en recesión y o deflación. Y aquí ya no es que estemos en aplanamiento. Es que, por primera vez, está en decrecimiento. Entonces, ya os digo, vamos a ver qué decisiones toman en 2024 la FED, porque desde luego algo tendrá que hacer. Tiene muros de deuda, hay elecciones, la inflación parece que no la terminan de corregir y ya se atisban tres recordes de tipo. Pero si acordáis, a final de año hay quien decía cinco o seis. Vamos a ver qué pasa, porque está muy interesante. Si recordáis el segundo pilar, a mí el que más me ha gustado de todos, de este informe, porque si alguno de vosotros os habéis leído, y yo os lo recomiendo, el libro, este libro que comenta Albert Millán, me he quedado en blanco, Edgar, ¿cómo se llama este libro que comenta Albert Millán? De, precisamente, de los imperios y que dijo el otro día, bueno, ya me acordaré, ya me acordaré. De los ciclos, seguro que en los comentarios alguien nos ha hecho una mano. Bueno, fijaros que se está hablando en el informe que se está luchando por el centro del poder político. Y esto es muy importante, porque ahora mismo tenemos dos grandes bloques, que son Occidente con Estados Unidos a la cabeza y el bloque de China-Rusia con los BRICS. Entonces, el de Rey Dalio, exacto, muchas gracias que me estáis echando una mano ahí, yo sé, Ani Huilar, exacto, la caída de los imperios. Pues, esta parte viene muy, muy al pelo por eso, porque fijaros, yo no sé si erais conscientes o somos conscientes de una serie de datos que nos aporta este informe, y es que los BRICS más los candidatos, que aquí lo engloban, están cada vez acumulando más oro y reduciendo sus divisas en dólares. De hecho, se hace eco de que China en 2010, hace dos días, el 100% de sus transacciones exteriores la hacía en dólares, y ahora en 2023 ya hace más en yuanes que en dólares. Estos temas no son baladí, porque aquí se está jugando el cetro del poder político, como viene ahí. Fijaros, esta gráfica, no sé si se ve bien, la parte final, allá en 2023, como BRICS más los candidatos a formar parte de BRICS, ya están teniendo cada vez más reservas euros. Pero es que no solo eso, es que desde 2011 ahí vemos cómo se cruzan las líneas, los BRICS tienen un PIB agregado mayor que el G7. Y aquí se habla precisamente de algo que también se hablaba en el libro de Rey Dalio, que es la trampa de Tucídides, que es un griego que afirmaba que siempre que hay un ascenso de una potencia emergente conduce a conflictos con la potencia mundial preestablecida. Y ponía el ejemplo de lo que pasó en Atenas y Esparta en el siglo V a.C. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa. Pero lo más interesante de todo viene después, viene a continuación, porque está claro que en el tapete hay un campo de batalla, ¿no? Pero ese campo de batalla yo creo que se va a jugar donde a lo mejor muchos no nos esperamos y es en las materias primas. Fijaros que entrevistan a Sultan Porsar, que es un experto geopolítico, y dice que en Bretton Woods 1, la era de Bretton Woods fue una era respaldada por lingotes de oro, Bretton Woods 2 fue respaldada por dinero interno, bono del tesoro, y Bretton Woods 3 es respaldada por dinero externo, lingotes de oro, ya estamos viendo lo que está pasando por el oro, y sobre todo otras materias primas. Entrevistan también, que me ha sorprendido, porque Alexander Stagel, que no sé si lo conseguís en Twitter a nosotros, a mí me encanta, me consta que a Edgar también, ponen una parte de una entrevista que le hacen donde dice que las curvas de oferta de materias primas ya no son elásticas, como establece la teoría. Dice que pueden llegar a ser incluso verticales. Y habla de dos conceptos que van a ser muy importantes en los años venideros, que ya lo estamos viendo, como son la fossilflation y la greenflation. La fossilflación y la greenflation, que son dos palabras, lo que vienen a ser es, oye, cada vez vamos a tener más problemas para combustibles fósiles y van a subir, y también van a subir aquellos materias primas que están relacionadas con todo el tema de energía verde, estaño, litio. La verdad es que el informe es muy, muy completo. Y fijaros, si nos vamos aquí al tapete precisamente de donde se va a dirimir o se puede dirimir esta batalla por el cetro mundial, fijaros esta gráfica, que no es de este informe, es de Visual Capital X, que lo traigo a colación, porque aquí viene muy gráficamente quiénes son los mayores productores de oil en 2023 y viene expresado en millones de barriles por día. Fijaros cómo, si volvemos a mirar esos dos bloques de G7 versus Bricks, los Bricks aquí tienen un papel más dominante. Pero no solo se va a jugar ahí en la guerra, en el tapete del oil, ¿no? Ya sabéis que a mí personalmente y a muchos de nuestros seguidores nos interesa mucho qué está pasando con el uranio y con la energía nuclear. La energía nuclear ha tenido un renacimiento mundial, un renacimiento donde todo el mundo se ha dado cuenta, bueno, todo el mundo no, en España todavía creo que somos el único país, ya sin bromas y sin coñas, que todavía estamos de espaldas a la energía nuclear, ¿no? Pero fijaros estas dos noticias, una en Estados Unidos y otra traducida de un medio ruso o de un medio, no sé, si ucranio o bielorrusio. La de la derecha es histórica, se produce el primer restart de una planta nuclear cerrada, en este caso en Michigan, en Estados Unidos. Esto es muy importante. Estados Unidos, los que venís siguiendo, locos de Wall Street, la parte del uranio, ya sabéis que en los últimos años hemos hablado de ese cambio que hemos ido viendo en Estados Unidos de una postura, bueno, no vamos a decir antinuclear, pero no 100% nuclear, a convertirse ya, sí, en 100% nuclear. Y esto, esta noticia de la derecha es histórica. Y la de la izquierda, que puede parecer baladí, que es una planta de ácido sulfúrico, que en principio no tendría que estar muy relacionada con el uranio para alguien que no supiera, en Turkestán, se retrasa a 2027. Si recordáis, la noticia que en 2024 produjo ese impacto, esa subida del precio del uranio, fue precisamente que Kazatomprom, el mayor productor de uranio, que aglutina un porcentaje muy importante de la oferta, dijo que no iba a poder cumplir sus compromisos. Y no iba a poder cumplir sus compromisos de producción e iba a drenar ofertas precisamente porque le faltaba ácido sulfúrico. Decía a sus accionistas que dependía mucho de esta planta que iba a estar para 2026. Bueno, pues esta planta para 2026 ya no va a ser en 2026. Ya estamos hablando de que por problemas se va a retrasar hasta 2027. Es decir, aquí se sigue provocando esa olla de presión a favor de todo el pronuclear. Pero es que las materias primas, estamos hablando de que el campo de batalla va a ser las materias primas, pero es que fijaros ahora mismo en esta gráfica que la compara con los bonos, están menos valoradas relativo a los bonos desde marzo 2009. Fijaros, esa gráfica que va comparando el peso entre bonos y materias primas, bueno, por ahora mismo están infraponderadas. Desde marzo de 2009 no estaba en una situación tan baja con respecto a los bonos. Y vamos a hacer también un vistazo, un pequeño insight, a cómo han evolucionado las materias primas en marzo, porque es muy llamativo lo que está pasando con el cacao. El cacao está absolutamente parabólico. Pero bueno, más allá de eso, fijaros que la plata y el oro, que hablaremos después del oro, están subiendo, y cómo metales y materias primas, que ya hemos comentado, muy importante para esa fossil flasión o esa green flasión, están también ahí en los primeros puestos. Vemos precisamente el oil, el gas natural, el cobre, el cobre está siendo muy importante. El uranio, por cierto, ha tenido un mes de marzo no especialmente brillante. Y fijaros que ya viene la última pata de este informe, que se hacía a mediados de marzo, que es la revelación del precio del oro. Cuando este informe sale, vuelvo a decirlo, pondré el enlace en la descripción, no había tenido las dos semanas últimas que lleva el oro subiendo. Y lo enfoca sobre todo en los bancos centrales. Él habla de la revelación del precio del oro y se fija cómo los bancos centrales están siendo compradores netos de oro desde 2009. De hecho, el aldabonazo principal se da en 2022, cuando aumenta sus compras en un 152% hasta superar las 1.136 toneladas. No solo eso, sino las reservas de divisas cayeron en una cifra récord de 950.000 millones de dólares. Esto está enlazado precisamente con el punto 2, el punto 2 que veíamos del informe de quién va a ser el centro del poder. Pero claro, fijaros que los principales, aquí se me ha quedado una slide sin poner, bueno, las principales compradores de oro están siendo precisamente los BRICS. Los veréis en el informe. Los bancos centrales de los BRICS son los que principalmente están comprando esos oros. Bueno, aquí traigo qué está pasando con el oro. Fijaros que está subiendo y ya está superando los 2.200 euros la onza. Ahí ponemos el contrato del oro de futuro. Y también se hace eco el informe de cómo los bancos centrales, a partir de 2011, lo que decíamos, están teniendo un balance positivo en esas reservas de oro. Y yo me pregunto, en el informe no se dice absolutamente nada. ¿Y qué pasa con el Bitcoin? ¿Habrá bancos centrales que empezarán a tomárselo en serio? Yo creo que eso es una pregunta que también habría que poner en el tapete y que sería muy interesante. Bueno, hasta aquí mi parte, ya os digo. Yo creo que el informe merece mucho la pena que lo leáis. Es un informe de, por un lado, hace un resumen en español de 40 páginas y en otro unas 200 con muchos gráficos y lo pondremos en la descripción. Veo que estáis poniendo muchos comentarios. Disculpadme que no lo he estado viendo conforme he estado explicando. Pero ya os digo, esta es la actualidad. La siguiente semana ya tendremos más cositas de compañías que presentan resultados y demás. Pero creo que es bueno pararse y ver qué pasa precisamente con la situación de los mercados. Ahora mismo que estamos en un punto clave. Y ya voy a dejar a Edgar que entre con el research. Bueno, Edgar, antes de entrar con el research, ¿qué te ha parecido todo lo que nos cuenta Ingold With Trust de la situación actual? Yo sé que tú eres muy micro más que macro, ¿no? No, pero es muy interesante y concuerdo mucho con una visión que tengo de que en los próximos años puede ser un momento muy bueno para invertir en materias primas, sobre todo metales y demás, ¿no? Hay otras, como las agrarias, que es un poquito más complicado, ¿no? Las dinámicas son un poquito más complicadas. Pero hay ciertas materias primas que pueden ser muy interesantes. Lo que comenta Alexander de que la elasticidad de oferta de estas materias primas puede ser vertical. Y por explicar un poco qué es esto, porque quizás mucha gente no sabe lo que es la elasticidad. Las elasticidades, vamos a intentar explicarlo como si fuéramos niños, ¿no? Es como de elástico se mueve la oferta. Es decir, que como de reactiva es la oferta, te cambias de la demanda. Una oferta muy elástica es que aumenta la demanda y enseguida la oferta es capaz de cambiar. Es decir, hay más demanda, aumento la oferta, precios se mantienen en equilibrio. Cuando la oferta es inelástica, es decir, que tiene una forma vertical, es que cualquier aumento de demanda se traduce en aumento de precio inmediatamente, porque no hay suficiente oferta o la oferta no es capaz de acoplarse tan rápido a la demanda. ¿Y por qué pasa eso? Básicamente por regulaciones. Fijaros como los países occidentales están intentando hacer la transición energética y a la vez no permiten extraer los materiales que se necesitan para esa transición energética. ¿Qué pasa entonces si aumentamos la demanda sin permitir que aumente la oferta? La oferta se convierte en una vertical y aumenta el precio. Y eso hace que se provoque inflación y más cuando esos proyectos de transición energética no se hacen con precios de mercado, no se hacen con dinámicas de mercado, no son decisiones económicas, sino son decisiones impuestas. Cuando eso pasa hay un problema de precios relativos muy importante. Es decir, cuando la producción de algo se encarece porque la materia prima no es suficiente como para suministrar ese algo, la demanda de ese algo disminuye. Eso es lo que hace el mercado. Es decir, si vamos a poner un ejemplo tonto, me lo estoy inventando, ¿vale? Imaginaros que es rentable poner placas solares hoy. Entonces el mercado invierte en placas solares. Como no hay suficiente oferta de los materiales que se necesitan, aumenta el precio de las placas solares. Entonces se hace menos económico hacer las placas solares. El mercado dejaría de invertir en placas solares. Pero ¿qué pasa si esa demanda está inducida por reglamentos, subvenciones, cosas que no son de mercado? Que no importa lo que pasa con el precio de las materias primas. Seguirá aumentando la demanda. Y eso provoca la inflación. Y eso provoca un problema de precios relativos. Porque si el mercado no se está acoplando y el precio es la guía del mercado, si el precio sube y entonces los economics bajan, es decir, son menos rentables, dejo de invertir, dejar de invertir, disminuir la demanda, eso hace bajar el precio y se va todo equilibrando. Pero si la demanda es artificial o está inducida por factores no económicos, entonces hay un problema de precios relativos. Y aumenta la inflación en aquellos sitios donde se está invirtiendo falsamente. O sea, no es una decisión económica, sino es una decisión más bien política. Eso puede llevar problemas de inflación. Bueno, aquí hay muchos analistas que dicen que va a venir un superciclo de materias primas, cosa que yo no comparto. Podría ser en algunos metales muy específicos, pero a nivel general como materias primas no comparto. Y digo, por ejemplo, materias primas agrarias os bajan bastante bajista. De hecho, las materias primas agrarias, si se quitaran las tonterías que estamos viendo ahora, bajaría el precio a la mitad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Sabéis que se está motivando mucho el uso de etanol. De hecho, en Estados Unidos, por ley, una parte de la gasolina tiene que ser tétano. En Brasil pasa exactamente lo mismo. ¿Es eso económicamente bueno? El coste económico extra que estamos llevando a cabo justifica la reducción de emisiones, no. Entonces, si se revirtiera la situación y volviéramos a una situación de mercado, el precio del azúcar, por ejemplo, bajaría a la mitad. El precio de, ¿cómo se llama en español? Maíz, que también se usa. Maíz se usa para generar etanol en Estados Unidos. En Brasil se utiliza azúcar, ¿no? El etanol de azúcar puede ser económicamente viable, porque es mucho más barato el etanol de maíz. Es una auténtica locura lo que se está haciendo en Estados Unidos. Si esa demanda disminuyera, el precio de materias primas agrarias iría al suelo. Absolutamente al suelo. De hecho, y es tan ineconómico estas decisiones, os voy a dar un dato. La producción de biocombustible con materias primas agrarias está consumiendo hoy en día el 8% de la superficie cultivable del mundo. El 8%. ¿Para producir qué? El 2% de combustible. Es decir, se produce más o menos de biocombustibles 2 millones de barriles al día. Que es un 2% más o menos de la producción global de petróleo. Y para eso se necesita el 8% de las tierras cultivables. 8%. O sea, imaginaos si quisiéramos sustituir el petróleo con combustibles biodegradables, o sea, combustibles verdes. No podríamos. No hay suficiente superficie. Nos moriríamos de hambre, ¿no? Y eso está provocando que, por ejemplo, el azúcar, el maíz, etcétera, estén a unos niveles que no son de mercado. Porque hay una demanda que no es real. Que no es real. Y si eso se revirtiera, cosa que no creo que vaya a ser, porque creo que la humanidad es estúpida y cada día más estúpida, ¿no? En este tipo de decisiones, pues el precio de las materias primas se derrumbaría. Absolutamente, ¿no? Pero hay otras materias primas que parece ser que se van a incrementar la demanda, ¿no? El cobre, estaño, litio, etcétera, etcétera, etcétera. Y parece ser que no tenemos, pues no hay suficientes proyectos, ¿vale? De hecho, de cobre hay muy pocos proyectos que se han descubierto los últimos años y no serían lo suficientemente grandes como para suministrar la demanda que se espera para 2030, ¿no? Porque las minas van decayendo su producción y las nuevas no pueden ser capaces de sustituir esas anteriores, ¿no? Y ahí se podría ver como de aquí a los próximos años, no digo el año que viene ni el otro ni el otro, no soy experto en estas materias primas tampoco, pues podría haber un ciclo de materias primas, ¿no? Entonces, en ese análisis del informe que, por cierto, yo no me he leído y me lo leeré, cuando lo pongas en la descripción estoy bastante de acuerdo, ¿no? Que estamos en una situación así como se dice, ¿no? Showdown. Bueno, pues ya sí que sí. Aquí vamos con el research donde Edgar nos va a hablar de un tema, os va a apasionar, ¿eh? Yo os lo anticipo. Ok, pues vamos a hablar hoy sobre oportunidades de arbitraje, ¿vale? He leído un informe que supongo que también dejaremos en la descripción sobre una oportunidad de arbitraje, ¿vale? Que ya os adelanto que es Bitcoin con MicroStrategy. Pero antes de entrar a hablar de esa oportunidad que nos da una empresa de análisis, vamos a explicar un poquito qué es eso de las posiciones de arbitraje, ¿no? Porque muchas veces yo creo que hemos hablado de arbitrajes, hemos hablado de posiciones neutras y demás, pero nunca hemos llegado a explicar qué es, ¿no? La definición técnica de arbitraje, ¿qué es? Y aquí os pongo la traducción literal de Investopedia. Compra y venta simultánea de un mismo activo en distintos mercados para aprovecharse de diferencias en los precios de cotización. Esta es la definición de arbitraje, ¿vale? Que históricamente se ha utilizado para cuando los mercados no eran tan eficientes como son ahora, cuando el mismo activo cotizaba en un mercado a un precio, en otro mercado a otro, había oportunidades de quedarse con esa pequeña diferencia. Pero ¿qué también es arbitraje? Arbitraje es que si en China se producen baldosas a la mitad de precio de lo que se produce en Francia, el que compra en China y vende en Francia está haciendo arbitraje. Eso también se conoce como arbitraje. Pero dentro del mundo financiero podríamos ampliar las situaciones de arbitraje. Dentro de esta definición muy restrictiva no entrarían muchas cosas, pero si ampliamos la definición podemos encontrarnos con más oportunidades. Como por ejemplo, M&A, ¿vale? Fusiones y adquisiciones. ¿Cómo se hace un arbitraje en fusiones y adquisiciones? Cuando una empresa anuncia que quiere comprar a otra y está... Entonces, normalmente... Bueno, normalmente no. Siempre va a tener que ofrecer un premio, ¿vale? Siempre va a tener que hacer... Si está cotizando 10, le va a tener que ofrecer 12, 13, 14, ¿vale? Para que haya incentivos a que los accionistas de la empresa vendan su participación. Y, entonces, lo que normalmente aparece es una diferencia de valoración, ¿vale? Porque tú puedes valorar la empresa compradora y la empresa vendedora. Y va a haber una diferencia de valoración con respecto a la empresa fusionada. ¿Por qué? Porque el mercado siempre o normalmente asigna probabilidades a que se cierre la transacción o no se cierre. Entonces, siempre que la probabilidad sea inferior al 100% y siempre va a ser inferior al 100%, ya puede ser del 99% o puede ser del 20%, pero siempre va a ser inferior al 100%, hay una oportunidad de arbitraje. ¿Cómo se lleva a cabo? Se compran acciones de la empresa que va a ser adquirida y se venden acciones de la empresa que va a ser compradora. Cuando decimos se venden acciones de la empresa compradora es que nos posicionamos en corto, ¿vale? Si nosotros vendemos acciones que no tenemos, estamos en corto de esa empresa, ¿no? Y eso lo podéis hacer cualquiera desde una cuenta de Interactive Brokers, por ejemplo. Os podéis poner corto de una acción, ¿no? Entonces, comprarías la empresa adquirida y venderías la empresa que adquiere. Y te quedarías con el gap si finalmente esa transacción se cumple. Es decir, si se lleva un cierre de esa transacción, te quedarías con ese gap. Que a veces puede ser pequeña o a veces puede ser grande. Cuando más grande es, más probabilidades de que no se cierre la transacción hay, ¿vale? Y por eso hay que ir con cuidado, ¿no? Y te aprovecharías de ese gap de valoración. Pero también una oportunidad de arbitraje que no es tan clara, pero que yo creo que es buena en ocasiones, es en las sociedades holding. Sociedades cotizadas que invierten en empresas cotizadas. Por ejemplo, en España tenemos una, ¿cómo se llama? Corporación Alba, ¿no? Corporación Alba. Exacto, que tiene inversiones en otras empresas cotizadas. Tú puedes hacer la valoración de esa empresa holding y la valoración individual de las empresas que están por debajo. Si tú ves, cotiza con un descuento. Bueno, pues si cotiza con un descuento, ¿qué haríamos? Comprar las acciones de la holding y vender las acciones de las participadas. ¿Vale? Y entonces te aprovecharía si se cierra ese gap. Y esto, estas oportunidades las podríamos considerar como situaciones especiales. ¿Vale? Lo podríamos encuadrar dentro de situaciones especiales. Y lo más importante sobre las situaciones de arbitraje es que si están bien hechas, y esto lo explicaré con un ejemplo posterior, es una posición neutra y en la que no tienes que dedicar capital propio. Se utiliza margen. ¿Eso qué significa? Pues que al vender unos activos, a ti te pagan un dinero que con ese dinero compra los otros activos. Por lo tanto, si lo haces bien, esa posición es neutra. ¿Vale? Esa posición es neutra a la direccional. Es decir, a donde se vayan los activos. Si el valor de... Tú estás en corto de una participada, por ejemplo, en una holding y suben las acciones de esa participada, vas a perder dinero. Pero como estás en largo de la holding, se supone que se va a compensar. ¿Y tú cuándo ganarás dinero? Cuando ese gap se estreche. Cuando el diferencial se estreche. ¿Y cuándo perderás dinero? Cuando ese gap se aumente. Entonces, ¿qué factores tenemos que tener en cuenta a la hora de considerar estas oportunidades de arbitraje? Porque no es tan sencillo. No es tan sencillo. Si no, si fuera sencillo, no existirían estas oportunidades. Primero, hay que mirar el gap de valoración actual con respecto al histórico. ¿Por qué? Porque puede ser que ese diferencial esté justificado y que siempre haya estado ahí. Nos evitaríamos una trampa de valor. ¿Pero qué es lo que hay que mirar? Bueno, primero, que para los inversores enfocados en arbitraje, y muchos de ellos son fondos cuantitativos que ya no miran nada, simplemente ven ahí una oportunidad y se exponen, el gap que es necesario para ellos es relativamente bajo porque están diversificados en muchas oportunidades. ¿Vale? Aquí se crea alfa. Alfa significa que crea rendimientos por encima del mercado de media, ¿vale? Podéis mirar cualquier estudio y en este tipo de situaciones especiales se crea alfa. Lo que pasa que no se puede concentrar. Es decir, la probabilidad de que alguna te salga mal es suficientemente importante como para que no concentres. ¿Vale? Tienes que ser diversificado si tú te enfocas en hacer este tipo de estrategias. O eres diversificada tu inversión o tienes que tener un conocimiento muy alto sobre la transacción. Porque si no, te expones a que justo esa que estás viendo, esa oportunidad de arbitraje no se cumpla y pierdes dinero. ¿Vale? Entonces, tienes que estar muy diversificado o que estar muy convencido de la oportunidad. Es decir, que ese gap, que ese diferencial de evaluación sea muy grande para que justifique el potencial pérdida, ¿no? Aquí, estas oportunidades también hay que ver siempre lo mismo. Riesgo, beneficio. ¿Vale? Entonces, valorando eso, si nos exporemos solo una oportunidad, nos podemos comer todo el riesgo. Mientras que si estamos diversificados, nos comeríamos la media de ese riesgo. Después, el coste de lo que se llama cost of borrowing, que es el coste de pedir prestado a las acciones. Cuando vosotros vendéis acciones que no tenéis, hay un tipo de interés que tenéis que pagar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque alguien nos está prestando, eso lo hace automáticamente el broker, pero alguien nos está prestando las acciones y vais a tener que pagar un tipo de interés. Entonces, hay que tener en cuenta ese coste. ¿Vale? Cuanto más alto sea el sort de interés, es decir, cuanto más altas sean las posiciones cortas en un activo, más caro va a ser endeudarse en este activo. Es decir, más caro va a ser ponerse en corto este activo. Y también afecta mucho la volatilidad implícita, ¿no? Si los intereses cortos y la volatilidad implícita son altos, el coste de financiar esta operación es muy alto, ¿vale? Y ahí se podría perfectamente quitar toda oportunidad de arbitraje. Hay oportunidades en los que ves el arbitraje, claro, pero el coste de exponerse a ese arbitraje es tan alto que no te vale la pena. Imagínate, tengo una oportunidad de arbitraje que me da un 50% y el coste de endeudarme en esas acciones es del 50%, que puede pasar, ¿eh? Te pueden prestar las acciones a un tipo de interés del 50%, eso lo hemos visto. ¿Cuál es la rentabilidad esperada a un año? Es del cero, no lo harías. Si tu catalizador que cierra ese gap de valoración es igual a un año o más de un año, no ganas dinero, entonces no lo haces. Tienes que tener un catalizador muy cercano, eso hay que tenerlo en cuenta. Después lo que he comentado antes, el coste de la operación. Si el arbitraje está bien hecho, esta operación es cero porque lo que vendes por un lado compras con el otro y eso te permite financiar la operación y que no consumas capital propio, es decir, tú puedes hacer una operación de arbitraje si la has hecho bien sin poner dinero. Eso es apalancamiento y eso significa que los retornos según cómo hagas esta oportunidad de arbitraje con respecto a tu cartera pueden ser explosivos o te puedes reventar la cartera y te puedes quedar a cero, ¿vale? Aquí perfectamente te puedes ir a cero, te hacen un margin call y se te va la cartera, ¿no? Hay que ir con cuidado porque parece ser muy simple, hacemos una oportunidad de arbitraje, sabemos que se va a cerrar ese gap, nos exponemos muchísimo con un coste cero, pero hay algo que hace que ese gap aumente ligeramente y si ese aumento y si ese aumento del gap es mayor que la cuenta que tú tienes te hace un margin call, se cierra la posición y tú te has quedado sin cartera, ¿vale? O sea, hay que ir con cuidado y después hay que tener en cuenta el valor temporal o coste de oportunidad, ¿vale? Porque ese catalizador, ese arbitraje tiene que tener catalizadores, por ejemplo, que haya un cierre esperado de la operación, si no, puedes estar mucho tiempo expuesto a algo que quizás no se espera, ¿vale? Como, por ejemplo, puedes estar eternamente expuesto a la oportunidad de arbitraje que hay entre Volkswagen y Porsche, que la hay y desde siempre, ¿no? Y el gap aumentando va disminuyendo, ¿no? Y nunca llegas a tener base, entonces tienes que tener en cuenta ese coste de oportunidad, ¿vale? Ahora, vamos al ejemplo, ¿no? Y este ejemplo es una tesis de inversión que ha publicado, creo que esta semana, que es del Capital, ¿vale? sobre MicroStrategy y Bitcoin. Para los que no conozcan MicroStrategy, MicroStrategy es una empresa de software muy pequeñita, ¿vale? Que tiene mucha posición en Bitcoin, ¿vale? De hecho, aquí vamos a hablar, vamos a hacer la valoración por suma de partes de MicroStrategy. Y según el análisis que ha hecho esta compañía, que es de Capital, la valoración implícita de los Bitcoins que tienen MicroStrategy en su balance es 2,6 veces el valor de Bitcoin. Por lo tanto, hay una oportunidad de abertaje porque los Bitcoins de MicroStrategy parecen que valen más que los Bitcoins normal y eso no es así, ¿no? Debería haber una oportunidad de abertaje. Entonces, vamos a ver la valoración por suma de partes. Y aquí voy a intentar que no se ve muy bien, pero voy a explicarlo todo. Entonces, cogemos el precio de cotización de MicroStrategy en el momento que se publicó, que es de 1919 dólares, y las acciones diluidas en circulación que son 19,9 millones. Eso da una capitalización bursátil de 38,131 millones. A lo que tenemos que sumarle toda la deuda que tienen y sumándole toda la deuda que son 3,600 millones y quitándole aquella deuda que es convertible y está in the money, eso hay que quitárselo, llegamos a una deuda ajustada de 1,000 millones, ¿no? Entreprice Value de 39,188 millones. ¿Cuánto genera esta empresa el negocio operativo de esta empresa en Free Cash Flow? 10 millones. 10 millones solo. ¿Vale? Si lo valoramos a 2,5 veces ingresos del año que viene que se espera por un sexo, esta parte de la empresa, el software, valdría 1,250 millones. ¿Vale? Tiene menos Free Cash Flow ¿Por qué? Porque esta empresa tiene que pagar los intereses de la deuda que tiene MicroStrategy, ¿no? Por eso tiene muy poco Free Cash Flow. Pero lo vamos a valorar por ventas para no castigarlo por una cosa que no es operativa. Entonces, daría una valoración de 1,250 millones. Por lo tanto, la valoración implícita que tiene el Bitcoin que tiene en propiedad MicroStrategy es de 37,938 millones. ¿Vale? Lo que no es la parte operativa es su holding en Bitcoin, que son 38,000 millones. ¿Vale? Para que nos entendamos. Es el 97% del total del valor de la empresa. MicroStrategy no es una empresa de software, es una empresa que tiene Bitcoins en custodia. ¿Vale? ¿Cuántos tiene en cartera? Dos 214,246 Bitcoins. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué implica? que cada Bitcoin dentro de MicroStrategy está valorado a 177,000 dólares versus el precio de cotización en el momento que se hizo este informe, que más o menos está al mismo precio, de 68,900 dólares. Es decir, hay una diferencia, hay un premium de 2,6 veces. El mercado está valorando los Bitcoins de MicroStrategy a 2,6 veces el valor de Bitcoin en mercado. ¿Vale? Y aquí ya existe una oportunidad de arbitraje. Pones corto de MicroStrategy y te pones largo de Bitcoin para que se cierre el gap. Y entonces ganarías dinero independientemente de lo que haga el Bitcoin. El Bitcoin se puede ir a 10,000. El Bitcoin se puede ir a un millón. Si ese gap se cierra, tú ganas dinero. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que podríamos mirar en este caso? Pues mira, podríamos mirar el histórico del premium al que ha cotizado MicroStrategy con versus con respecto al Bitcoin. Y aquí lo tenéis. En la línea azul, ¿vale? Es el premium al que ha cotizado MicroStrategy con respecto al Bitcoin y en la línea negra tenéis el precio del Bitcoin. ¿Vale? Como os podéis observar, ahora está en unos máximos que no se alcanzaban desde 2021, que es 2,6 veces. Es decir, ese es el premium al que cotiza MicroStrategy con respecto al Bitcoin. Cuando ha tenido épocas en las que he estado cotizando cerca de 0,5 veces. Es decir, con un premium negativo. Estaba cotizando MicroStrategy con descuento con respecto al Bitcoin, ¿no? Y de media ha estado en 1,3 veces y la mediana es de 1,2 veces con una desviación estándar de 0,4 veces. Eso significa que la valoración actual está muy lejos de la mediana de la media y de su desviación estándar. ¿Vale? Estaría 2 veces desviación estándar o más. ¿Vale? Entonces, ahora nos podríamos preguntar y muchos de vosotros diréis, pero es que hay justificaciones de que MicroStrategy cotice con premium. Por ejemplo, para comprar Bitcoin de forma rápida y barata tendríamos que comprar un ETF y eso tiene costes. ¿Vale? Los ETFs pues te cobran una comisión de gestión y MicroStrategy no. Eso es mentira. ¿Vale? Yo he visto estos argumentos y eso es mentira. Primero, los ETFs tienen un coste de 0,25% que es muy poco y el coste de MicroStrategy son las acciones que se reparten entre los directivos. Ese es el coste que tienes que ver, que las acciones se diluyen porque se reparten acciones a los directivos. Después, si queréis, vemos cuánto. Pero también existe ese coste. Por lo tanto, no hay ninguna ventaja en este sentido de tener MicroStrategy versus tener Bitcoin directamente. Siguiente argumento que puede estar a favor de MicroStrategy es el apalancamiento. ¿Por qué? Porque MicroStrategy ha emitido deuda y con esa deuda ha comprado Bitcoins. Por lo tanto, si el precio de Bitcoin aumenta, ese apalancamiento le permitirá que ellos ganen más dinero. Después os he puesto una tabla y lo veremos. Pero si el Bitcoin sube de precio, el valor de MicroStrategy va a aumentar más que el Bitcoin porque tiene deuda. Pero ya veréis cómo ese argumento se puede desmontar fácilmente. Y después, la siguiente cuestión es que MicroStrategy puede emitir acciones y deuda continuamente para comprar más Bitcoin. Entonces, si cotiza con un Premium y emite nuevas acciones que lo ha hecho, puede comprar Bitcoin más barato y por lo tanto crea valor con eso. Ahí ellos mismos hacen el arbitraje. Emito por encima de NAP y compro más Bitcoin. ¿Vale? Una estrategia como por ejemplo la hace Sprott en el uranio. Cada vez que cotizan con Premium emiten acciones compra más uranio. Y esto se retroalimenta siempre y cuando esté cotizando por encima de NAP. Y siempre y cuando el Bitcoin esté cotizando por encima del coste de adquisición de MicroStrategy. Esto pasa. Pero estos factores según Keynes de él no justifican una prima tan alta y yo creo que tampoco lo justifican. Y entonces, ¿qué podemos ver? Bueno, pues un razonamiento muy simple. Está cotizando 2,6 veces. La media es de 1,3 veces. ¿Qué pasaría si se va a la media? Baja a la mitad. Eso es una rentabilidad del 50%. 50% neto de lo que pasa en el Bitcoin. El Bitcoin puede subir o puede bajar. Da igual. Mientras se cierra el gap se gana dinero. Ahora, vamos a ver la correlación del Bitcoin Spot, es decir, el precio de Bitcoin con el Bitcoin valorado dentro de MicroStrategy. La línea dorada es el valor intrínseco que tiene el Bitcoin dentro de MicroStrategy y la línea negra el valor de Bitcoin en el mercado. ¿Veis cómo durante mucho tiempo han ido más o menos a la par y ahora se ha disparado? Y esto es lo que no tiene sentido y lo que ofrece una oportunidad de arbitraje. Si miráis, durante el año 2022 básicamente el precio del Bitcoin y el precio implícito del Bitcoin que tiene MicroStrategy se ha comportado igual. Y ahora estamos en una situación como la que estábamos en 2021 cuando MicroStrategy voló en modo burbuja y ha vuelto a volar en modo burbuja. Si se vuelve a la normalidad se ganaría de dinero. Entonces, ahora pasamos a la explicación del apalancamiento. ¿Vale? Y esta es información de la propia compañía. Entonces, suponiendo el Bitcoin que en el momento en el que se hizo este análisis estaba a 43.000 dólares, ¿vale? Eso es como el punto de break-even. ¿Qué pasa si el Bitcoin se va a 69.000 dólares? ¿Vale? Es un aumento del 60% del precio del Bitcoin. ¿Qué pasaría con el valor de MicroStrategy? Aumentaría un 85%. ¿Por qué? Porque tiene Bitcoins comprados con deuda. ¿Vale? Eso es el efecto del apalancamiento. ¿Qué pasaría si además emiten 500.000 millones más de apalancamiento? Pues que sería un 90% de revalorización. ¿Qué pasaría si emiten 1.000 millones más? 95% de revalorización. Es decir, si es verdad que ante un aumento del Bitcoin MicroStrategy tiene que aumentar más. ¿Vale? Una vez pasas el break-even con el apalancamiento le permite ganar ganar más. ¿Vale? Cosa que tampoco tiene ningún sentido. ¿Tú quieres apalancarte en Bitcoin? Apaláncate directamente con un ETF que lo puedes hacer. Directamente te puedes apalancar con un ETF. ¿Cómo? Haciendo un túnel de alcista con opciones. Haciendo eso te apalancas directamente el Bitcoin y no necesitas la discrecionalidad de una empresa. ¿Pero qué pasa si se va y nos vamos a centrar en el punto de 250.000 dólares? ¿Vale? 250.000 dólares de Bitcoin es una revalorización del 480% que suponiendo un apalancamiento extra al que ya tenía la empresa de 1.000 millones de hecho recientemente han emitido nueva deuda convertible sería una revalorización del 740%. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que de 43.000 a 250.000 ¿Vale? MicroStrategy ganaría 1,5 veces más de lo que gana el Bitcoin gracias a su apalancamiento al que tenían entonces y a un adicional de 1.000 millones. ¿Vale? 1,5 veces un retorno de 740% es 1,5 veces más que 480% de revalorización del precio de Bitcoin. ¿De acuerdo? Entonces tiene cierta parte de justificación que MicroStrategy esté cotizando con cierto premio por el apalancamiento ¿Vale? Pero eso no justifica que esté cotizando a 2,6 veces ¿Vale? Porque si a 250.000 consigue un retorno de 1,5 veces si tu expectativa de Bitcoin es que vaya a alcanzar 250.000 dólares que es un 480% de revalorización que ya me parece ya me parece bastante de revalorización el retorno sería 1,5 veces para que ese ese premio que cotiza ahora de 2,6 veces fuera razonable ¿A cuánto se tendría que ir el Bitcoin? Pues no he hecho el cálculo pero a 500 a un millón más o menos no he hecho el cálculo ¿Vale la pena esta exposición? O sea ¿Está justificada esta valoración del MicroStrategy cuando tú te puedes apalancar en Bitcoin sin la necesidad de invertir en MicroStrategy? Pues yo creo que no y el informe de esta casa de análisis también lo parece y es que además miremos qué ha pasado con el apalancamiento ¿Vale? Porque puedes decir bueno pero es que el acceso a mercados financieros que tiene un MicroStrategy no es el mismo que tengo yo ¿Vale? Entonces vamos a ver qué ha pasado durante el tiempo ¿Qué ha pasado con el apalancamiento de MicroStrategy? ¿Ha creado valor para los accionistas? Y vemos que no Fijaros desde 2021 ¿Vale? Lo que tenemos que ver si se ha creado valor para los accionistas es el Bitcoin que ha tenido la empresa en balance con respecto a las acciones diluidas ¿Vale? Y incluyendo también aquellos aquellos bonos convertibles que están in the money eso es exactamente igual que una acción Por lo tanto vemos que el Bitcoin por acción ¿Vale? Por mil acciones eran 10.374 bitcoins en 2021 ¿Cuánto es ahora? 10.783 Todo ese apalancamiento para no haber creado casi valor por acción Casi valor me refiero a no haber aumentado la cantidad de bitcoins por acción Es decir ese apalancamiento por ahora no ha sido beneficioso por lo tanto pues parecería ser que no tiene justificación esta valoración Entonces ¿Qué podríamos hacer por ponernos en corto en MicroStrategy? Pero recordaros que en los puntos a considerar a la hora de ponerse en corto decíamos que el coste de ponerse en corto tiene que influir Fijaros aquí esto es las posiciones cortas que tiene MicroStrategy Ahora mismo es el 22% de su free flow Es decir del total de acciones disponibles del mercado el 22% está en corto Por lo tanto el coste de ponerte en corto en MicroStrategy va a ser enorme Va a ser enorme Va a ser muy grande y quizás no justifique esa oportunidad de arbitraje Pero ¿Qué podemos hacer como alternativa? Y aquí lo pongo ¿Cómo podríamos hacerlo esto? Con opciones ¿Cómo? Vendiendo calls in the money ¿Vale? Una operativa que Antonio siempre dirá que eso no se puede hacer nunca vender calls descubiertas Pero es que no se puede hacer nunca si tu objetivo no es estar corto Si tú quieres estar corto vender calls in the money es una buena opción Por ejemplo he puesto las de que vencen el 15 de noviembre de 2024 Es decir 230 días hasta vencimiento a 700 dólares Ahora está cotizando a 1700 o algo así ¿Vale? Entonces a 700 dólares Bien, bien, bien abajo Es decir a la mitad que caiga el precio de MicroStrategy a la mitad de lo que está cotizando ahora Eso nos ingresaría vendiendo una call nos ingresaría 110.500 dólares ¿Vale? Con lo que esos 110.000 los usaríamos para comprar Bitcoin con un ETF ¿Vale? Entonces esto nos pone en una situación neutral ¿Por qué? Porque hemos vendido calls que nos ingresa dinero con ese dinero compramos ETF La posición es neutra no utilizamos dinero propio solo utilizamos margen ¿Vale? Por eso también es peligroso pero dinero propio no utilizamos Es decir si nos sale bien la jugada el retorno sobre nuestra cartera puede ser enorme ¿Vale? Ahora consideramos que la prima de MicroStrategy se mantiene constante ¿Vale? No cambia la prima Hemos hecho esta operación y no cambia la prima Si sube el Bitcoin ganamos dinero con el ETF de Bitcoin y perdemos por la venta de calls de MicroStrategy ¿Qué es lo que ganamos? El valor temporal de las calls ¿Por qué? Las calls de MicroStrategy a 700 tienen un valor temporal de 57 dólares entonces a vencimiento habríamos ganado 5.700 dólares ¿Vale? Eso es lo que nos llevaríamos si el el gap se mantiene constante no pasa nada ganamos 5.700 dólares ¿Vale? Que sería pues con respecto a la exposición que hemos tenido pues un 4% de rentabilidad un poquito más de aquí a noviembre ¿Vale? Ahora si consideramos que la prima de MicroStrategy vuelve al valor histórico ¿Cuánto ganaríamos? Unos 50.000 dólares o sea muy unos cálculos muy no sé exactamente así pero para que os hagáis una idea se reduce el gap en un 50% que es lo que debería o según esta casa de análisis debería pasar ganas 50.000 dólares con capital que tú no has invertido por lo tanto si tu cartera es de un millón pues ganarías un 5% si tu cartera es estás loco si tu cartera es de 100.000 dólares y haces esta jugada con 100.000 dólares ganas un 50% ¿Vale? En unos meses y si consideramos que la prima de MicroStrategy sigue aumentando ahora está 2,6 y sigue aumentando nos da igual lo que pase con el precio del Bitcoin puede subir puede bajar pero nosotros perderemos dinero tenemos un buffer tenemos un buffer tenemos una salvaguarda de 5.700 dólares es decir la prima al que cotiza MicroStrategy puede aumentar un poquito puede aumentar un 10% un 5 o 10% que no nos supondría pérdidas porque tenemos ese valor temporal de las calls que nos protege de 5.700 dólares y estos son números muy 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 redondos pero así es como quedaría esta operativa de arbitraje que nos presenta esta casa de análisis y yo con esto termino Antonio Pues fantástico os cuento aquí una intrahistoria que este este artículo de esta casa de arbitraje lo leí yo y lo quise traer yo a colación y cuando vi la complejidad digo Edgar aquí esto es para ti porque yo creo que ha sido buenísimo lo ha explicado Edgar os lo vamos a compartir ¿vale? que coste que esto no es ninguna recomendación de operativa ni es nada que se nos ocurrió a nosotros y bueno yo fijaros también me gusta traer estas cosas que comparten otras casas de análisis y nosotros traducirlo y llevarlo yo creo que Edgar lo ha hecho magníficamente porque el informe es un poco denso y para alguien que no tenga conocimiento se puede perder al final también yo creo que hay mucho desconocimiento de microestrategy yo todavía escucho gente decir no bueno pero es que al final también aparte de comprar bitcoin te llevas una empresa de software bueno habéis visto el porcentaje tan irrisorio que forma parte así que nada hemos visto fantástico análisis del arbitraje Edgar y vamos a entrar con el Q&A con la última sección del programa que ya tenemos muchas preguntas por ahí apuntadas pero dejadme un minuto que os cuente como siempre las novedades o las noticias que tenemos en el rincón de locos de Wall Street el día 2 es decir el martes va a empezar nuestra primera edición del curso de inversión en bolsa ya sabéis habéis preguntado en el discord hoy este curso si lo hago después el curso de Edgar de modelización hablamos de cosas completamente distintas aquello que queráis información lo he explicado en el discord del curso en el discord de locos de Wall Street precisamente en la parte donde tenemos información de nuestras formaciones que este curso de inversiones bolsa os pongo el índice lo que quiero haceros es poner los pilares básicos para que sepáis cómo funciona la inversión en renta variable vamos a hablar de estilos de inversión de vehículos de ciclos de análisis fundamental value investing que es invertir en calidad grow empresas cíclicas situaciones especiales un poquito también de análisis técnico factor investing inversión cuantitativa fiscalidad vamos a hacer un barniz de un curso que va a durar unos 5 o 6 meses para que sepáis todos los basics para invertir en bolsa también tenemos matrícula abierta en dos formaciones muy importantes una la hemos hablado tangencialmente hoy curso de bitcoin desde cero la verdad es que se está teniendo esta formación una acogida buenísima ya sabéis que son plazas limitadas y tenemos con nosotros al profesor rayo dando esa videoconferencia inaugural que decir de los ponentes además me encanta de la forma que lo hemos articulado el curso con los 4 bloques que hay que saber es decir una persona que no sepa nada de bitcoin primero lo entiende después invierto después como lo declaro y por último y no menos importante yo diría que casi lo más importante como lo custodio muchos nos preguntáis va a ser práctica la parte de custodia va a ser súper práctica y esto es muy importante porque ya sabéis que uno de los problemas que tiene bitcoin es precisamente su custodia que se pierden etcétera aquí tenéis el temario y tenéis toda la información en la web y también el precio que ya veis que el precio es un precio muy muy de mercado y yo creo que merece la pena por todo lo que se escucha de bitcoin y termino diciendo que el 22 de abril empieza nuestro primer curso presencial y online de fundamentos y productos de renta fija también estamos viendo un momento histórico muchos dicen que puede ser la renta fija el trade de la época sobre todo si los tipos de interés empiezan poco a poco a menguar y nos vamos posicionando en duraciones altas si todo esto que he dicho de duraciones altas no lo comprendes este curso es para ti y si lo comprendes yo creo que también porque tenemos unos profesores de auténtico lujo ahí los tenéis y sobre todo un partner como BME muy importante tema logístico lo explicaremos en un programa que vamos a hacer con Enrique Castellanos donde vamos a hablar de todos los pormenores del curso pero BME se hace el curso presencial en sus instalaciones en Madrid en la sala de bolsa con visita a la sala de bolsa entrega de diplomas de BME en la sala de bolsa y tendremos también esas sesiones en streaming con una tecnología de primerísimo nivel así que si os interesa la renta fija yo que vosotros no me lo perdería y ya si vamos aquí tenéis el precio lo tenéis todo están los enlaces para adquirir estas formaciones todos con sus respectivos bonos en la descripción del vídeo ya sí vamos con el Q&A pero antes hago un breve recordatorio que hice al principio ayudarnos como no a que el canal siga creciendo ya hemos superado la cifra de 24.000 ya mismo nos vemos con la plaquita de YouTube y eso nos proporciona la posibilidad de que traigamos mejores invitados mejores temas mejores medios así que ya sabéis si nos estáis viendo en YouTube dadle like y suscribiros y si nos estáis viendo en Twitter o en Twitch pues seguidnos muchas gracias a todos y vamos ya con el Q&A Venga dejamos de compartir pantalla como siempre os pido disculpas si alguna se queda sin responder la verdad es que sois muchos los que estáis haciendo preguntas el link lo vamos a compartir de los dos informes ya sabéis que hemos hablado hoy de dos informes en mi opinión muy buenos y lo hemos analizado y os lo vamos a compartir Claudia preguntaba a Edgar al principio lo has comentado después precisamente pero el precio del coble viene subiendo pero China sigue siendo la gran incógnita acumulando grandes cantidades ¿esto no sería un problema para un bull case en esta materia? Mira hace dos semanas sí hace dos semanas estuve con un super mega trader de materias primas una semana encerrado en un seminario con él y me contó una cosa que tiene muchísimo sentido con respecto a China China es peligrosa cuando acumula materias primas ¿por qué? porque se está preparando para algo entonces él dice por ahora no han acumulado demasiadas la acumulación de cobre por ejemplo es mínima si se ponen en marcha con su plan verde ¿vale? o sea con su plan verde todas las reservas que han acumulado se lo comen ¿vale? pero lo que decía es peligrosa que China aumente sus reservas de materias primas porque se estaría preparando por ejemplo para una invasión con Taiwán cosa que nadie tiene en cuenta y yo mismo tampoco ¿vale? pero que China se prepare como ellos tienen una visión más a largo plazo y demás es peligroso pero estarían preparando para que pasara cualquier cosa y ellos estarían preparados y no dependerían de nadie pero como te digo el aumento de reservas de cobre de China solo sería peligroso si no llevan a cabo su plan ¿vale? porque necesitarán todo ese inventario de cobre y más para hacer lo que quieren hacer piensa que China es enorme es un país con 1.400 millones de habitantes si no me equivoco si quieren hacer la transición que quieren hacer y que en muchos sitios han anunciado van a necesitar muchísimo cobre y además si tú ves la densidad de cobre de la economía china es muy inferior a la de Estados Unidos por ejemplo eso es una forma de medir el desarrollo de una economía la densidad de cobre porque cuanto más cobre tienes más infraestructuras tienes por lo tanto más desarrollado estás o más preparado estás para el desarrollo y la densidad de cobre de China todavía está por debajo de países occidentales entonces puede ser peligroso porque ahora acumulen inventarios después la demanda no esté y por lo tanto puedan ellos quitarse los inventarios y el precio del cobre bajaría si eso es posible pero tienes que ver el lado de la demanda no solo el lado de la oferta de los inventarios también el lado de la demanda al final para ver si un mercado está en equilibrio y el precio va a subir o va a bajar lo que tienes que hacer es un análisis de flujos de stocks ¿vale? entonces tú miras producción de cobre demanda de cobre y ahí tienes stocks si se acumulan los stocks durante mucho tiempo el precio va a bajar pero ahí tienes que factorizar no solo la demanda actual sino la demanda posterior vas haciendo curvas de oferta y demanda de los siguientes años y vas viendo si la oferta actual y los stocks actual son suficientes para cubrir la demanda futura si no lo son el precio subirá aunque a corto plazo pueda hacer lo que lo que quiera eso es lo que hay que vigilar ya lo de China puede ser peligroso o no todos aquellos que estéis interesados en seguir cobre y demás la verdad es que al ver ahí en esa parte hace un trabajo fantástico en research así que seguid el research porque es completamente gratuito Javier Luque hola Antonio ¿qué opináis sobre MicroStrategy? pues fíjate eso lo ponías antes de que habláramos así que yo creo que está contestado y por otro lado el cacao en máximo ¿sabéis de algún productor que esté cotizando? muchas gracias los productores grandes no se están beneficiando de esto Javier son los pequeños los productores grandes que están en África que controlan el 60-70% de la producción venden la producción de cacao a un año por lo tanto este año no están disfrutando de eso van a disfrutarlo si se mantienen los precios altos en el próximo año la curva de futuros del cacao está invertida es decir ya el mercado está viendo está preveyendo que los problemas que han tenido sobre todo son meteorológicos y de virus en esas plantaciones no se van a no se van a repetir y por lo tanto los stocks aumentarían y bajaría el precio la curva está invertida de futuros por lo tanto yo no conozco ningún productor pero te digo que de los grandes tienen contratos a un año que los africanos los más pequeños no tienen sí que van más a spot y eso sí que se podrían estar beneficiando pero muy probablemente esa oportunidad de arbitraje que esto también es arbitraje ya haya desaparecido porque el precio ya está ya están 10.000 dólares y ha subido de hecho vamos vamos a verlo en directo cuánto está voy a compartir sí vamos a Cocoa Active Contract se está viendo ya ¿no? se está viendo esto es la evolución ya ha bajado ya está en 9.766 ya ha bajado ligeramente esto es el contrato activo de futuros del cacao que es la forma de verlo a spot el contrato activo que esto se va se va rolando cada vez que va venciendo el futuro y se pone el siguiente el siguiente contrato ya ha bajado un poquito pero de esta subida si hay algún productor que no tenga el precio bajo contrato ya habrá subido ¿vale? y aquellos que lo tengan con contrato hay que ver lo que marca la curva de futuro la curva de futuro está invertida es decir que se prevé que vaya a bajar el precio del cacao el cacao no la elasticidad del cacao no es muy alta eso es verdad no es no es muy alta lo que pasa que la elasticidad de la demanda si es un poquito más elástica ¿qué significa esto? que hay sustitutos del cacao de hecho hay empresas que ya están utilizando sustitutos del cacao para crear el chocolate ¿no? entonces yo aquí yo no soy demasiado experto ¿vale? bueno demasiado no soy cero experto en el cacao cero no sé absolutamente nada lo que he podido lo que he podido leer porque he estado mirando para ver si podría ser bueno ponerse en corto del cacao pero no te puedes poner en corto vendiendo futuros porque la curva de futuro ya está invertida y muy probablemente pierdas dinero aunque el cacao acabe acabe bajando ¿no? la forma de posicionarse en corto aquí sería vendiendo calls del cacao con vencimientos de futuros cercanos ¿vale? aquí podríamos ver voy a ver la curva en la tabla de opciones de estos futuros ¿vale? aquí tenéis los futuros del cacao ¿vale? y aquí podríamos ver los futuros no vencimientos de opciones sobre los futuros del cacao ¿vale? veis que la volatilidad implícita a corto plazo es muy alta mientras que si nos vamos solo a septiembre de 2024 la volatilidad implícita baja a la mitad y después va bajando va bajando va bajando va bajando ¿vale? aquí no tenemos precios porque el mercado está cerrado ¿vale? pero esa sería ponerse corto del cacao poniéndose corto de volatilidad a corto plazo ¿vale? esa sería la forma que podríamos aprovecharnos pero vendiendo futuros como la curva está invertida sería peligroso pues fantástica la visión que nos ha dado Edgar ahí de esa parte Hamburger Hamburgero dice nadie tiene ganas de meterle un corto NVIDIA a ver aquí la ha explicado Edgar antes sí es que es que es muy peligroso voy a volver a compartir pantalla ¿vale? ahora estoy en NVIDIA voy a volver a compartir pantalla ¿vale? esto es NVIDIA vamos a short interest ¿vale? aquí y como veis los short interest actualmente en NVIDIA bueno no no es muy alto es el 1,26% no debería ser caro no debería ser demasiado caro ¿vale? ponerse ponerse en corto de NVIDIA no debería ser demasiado caro pero si vamos a la cadena de opciones la volatilidad seguro que es alta la volatilidad no tan alta ¿eh? mira no 40 40 50 ¿es alta? vale es alta pero no 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 tan alta no tan alta vale no tan alta entonces el coste el coste de ponerte en corto no va a ser alto pero lo que pasa con NVIDIA es que es una acción que no o sea tener que ponerte en corto cosas que sean fundamentales NVIDIA no se no se no se comporta con fundamentales es más bien sentimiento y expectativas muy fuertes a futuro y ahí te puedes te puedes ir al garete poniéndote corto de este tipo de cosas de hecho esta semana en la revista Barron se han publicado una entrevista que le hacen a Clifford Kirchner que es el fundador de AQR es la mayor empresa de fondos cuantitativos del mundo que se pone largo y corto por fundamentales tipo value y en ella dice que evitan ponerse en corto ellos lo que hacen es arbitraje pero arbitraje de factores que es distinto entonces se pone en corto de unas empresas dentro de una industria y largo de otras y en esa entrevista dicen que evitan este tipo de empresas tipo NVIDIA ¿por qué? porque no se mueven por fundamentales por lo tanto tú puedes estar en lo cierto y aún así perder dinero en inversión hay cuatro cosas que tienes que tener en cuenta si aciertas y si te equivocas y después si ganas dinero o si pierdes y la combinación es total puedes acertar y perder dinero y puedes equivocarte y ganar dinero ¿vale? o sea la combinación es total entonces tienes que siempre estar las estadísticas siempre tienen que estar lo más a favor que puedas ¿no? y este gestor que gestiona creo que gestionan 125.000 millones de dólares es enorme dice que evita este tipo de situaciones porque no hay los fundamentales no van con el desarrollo del mercado ¿no? Edgar aparte de esas cuatro cosas que has dicho también no sé si querías comentarlo si aciertas cuánto ganas ¿no? que ese es el problema muchas veces de los cortos que es que más del 100% si muchos muchos inversores no nos ponemos en corto porque el potencial es de un 100% y diréis ah pues eso es un potencial enorme no y la pérdida y la pérdida puede ser muy 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 alta donde te pones en corto es para hacer eso arbitrajes ahí sí tiene sentido ¿por qué? porque eres market neutral es decir estás neutro mercado solo dependes de esa oportunidad son como se llaman oportunidades de inversión idiosincrásica es decir que la oportunidad está dentro de sí no está en el mercado no está en la dirección que tome el mercado ahí sí te puedes poner en corto como por ejemplo oportunidad de micro strategy si valoras que puedes hacerlo no es un corto direccional que sí es en envidia si tú te pones en corto en envidia solo corto en envidia eres direccional vas con envidia ahora si tú me dices no es que yo creo que AMD lo debería hacer mejor en bolsa o está menos valorada entonces me pongo largo de AMD y corto de envidia y ya no vas ya no eres direccional si la industria va hacia arriba tú te vas tu posición larga también se va a ir hacia arriba y lo que buscas es el gap de valoración ¿vale? pero ponerse en corto de una empresa porque simplemente esté cara creo que es un error y por las conversaciones que he tenido por ejemplo esta semana pasada estuve en Florida y tuve reuniones con gestores y todos coinciden en lo mismo ponerse en corto de una empresa porque esta cara es una muy mala decisión muy mala decisión que muchos gestores aprenden a la fuerza ¿no? como por ejemplo David Gayhorn que se puso corto de Tesla y demás no te puedes poner corto de Tesla si no te pones largo por ejemplo de BID de China porque la dirección de la dirección del mercado te mata la cartera ¿no? Justo si alguno es alumno de nuestro curso de opciones esto que ha comentado Edgar de estrategia de pares lo explica perfectamente Manu Rujano con ejemplo y yo estaba justo pensando en ese si alguien se quisiera poner corto de NVIDIA hacer una estrategia de pares con opciones corto de NVIDIA largo de AMD por si se reduce ese gap que ahora mismo está en abismal entre NVIDIA y todas las demás Diego Minguet nos dice que en M&A está interesante Capri Holdings no sé si tú no la conocías esta Edgar ¿no? ¿o sí? no sé este M&A ahora mismo de qué se trata Capri Holdings esta es la de la de ¿quieres decir todo esto? la de la de lujo ¿verdad? es que me suena me suena muchísimo me suena muchísimo lo voy a ver porque si es esa mi socio lo ha analizado voy a ver si es esta sí sí es esta es la de es la de moda de lujo y demás no no es una buena oportunidad según lo que según lo que me ha contado mi socio que él es el experto en arbitraje de de M&A ¿por qué? el gap no es muy alto ¿vale? y la tienes que mirar varias cosas ¿vale? te lo voy a explicar digo muy sencillamente tienes que ver el gap de valoración es decir el precio actual sobre la oferta ¿vale? tienes que ver la probabilidad de que se cierre el deal y en Estados Unidos están muy en contra de este tipo de fusiones más en una industria muy concentrada ya como es el lujo ¿vale? y después tienes que ver el riesgo de pérdida ¿vale? entonces si tú haces esos tres cálculos el gap no es grande ¿vale? la probabilidad no es de 100% está muy lejos de 100% porque la administración en Estados Unidos está muy en contra de estas fusiones en mercados que ya están concentrados y después que Capri Holdings están a la hora es decir si no se cierra la transacción vale mucho menos de lo que está cotizando ahora en bolsa entonces es una moneda al aire a no ser que tengas una cartera diversificada con este tipo de oportunidades yo particularmente en esta no entraría y oye y puede ser que salga bien y ganas dinero y ya está pero el risk reward en esta en concreto según el análisis que ha hecho mi socio y mi socio fue fue asesor de Louis Vuitton o sea conoce esta industria vamos al detalle tiene el teléfono de absolutamente todo el mundo pues dice que no no vale la pena no no vale la pena entrar porque el risk reward no compensa a no ser que tengan una cartera muy diversificada de operaciones de mané entonces pues que pierdas en una no pasa nada pero si tú te enfocas solo en esta no vale la pena por el risk reward a lo mejor ganas dinero a lo mejor pierdes lo mismo que potencialmente ibas a ganar por tanto no vale la pena Perfecto Dinero Inteligente preguntaba por el link del informe sí lo vamos a compartir en la descripción del vídeo ahora cuando termine el directo lo subo no os preocupéis Nicolás pregunta para el Q&A Edgar si una acción está destrozada y los insiders no compran ¿te parece Red Flag? habría que decir que se enfocaba fundamentales o en bolsa claro así en general no o sea en términos generales no no los insiders no te creas que son tan son tan inteligentes como en el libro de Outsiders yo creo que la gente se lee el libro de Outsiders y se cree que todos los insiders son así de bueno no no en términos generales no me parece nada de Red Flag en términos particulares dependiendo de la situación pues puede ser que sí José García dice ¿este año habrá curso de materias primas? sí estamos preparando la siguiente edición estamos remozando muchas cosas añadiendo Albert va a participar se está preparando en la cocina como todas las cosas no os preocupéis avisaremos yo siempre recomiendo lo mismo en nuestra web tenéis una sección en Academia que es cursos que tenemos matrícula abierta que muchos nos preguntáis oye ¿cuándo será la siguiente? ahí tenemos matrícula abierta y otra parte en la sección de Academia tenemos listas de espera ahí el que se apunte será el primero en enterarse de cuándo es la siguiente edición eso es muy importante que lo hagáis Francisco Martín Edgar ¿no hay nada nuevo con Paramount? aparte de lo de Apolo no hay nada no hay nada aparte de lo de Apolo no hay nada falta una oferta por entrar de las que sabemos de jugadores que quieren que quieren hacer oferta esto es una oportunidad de arbitraje ¿veis? Paramount es una oportunidad de arbitraje y en esa sí en esa sí estoy metido Alonso Gómez ¿cómo veis? para entrar ahora en Celsius bueno Alonso ahí te recomiendo bueno si preguntas a lo mejor ya conoces la tesis de Celsius la explicó Miguel Badán en un programa lo que pasa es que ahora ha habido una noticia que no se sabe muy bien en qué han cambiado o por lo menos yo no lo sé si alguno lo sabe parece que lo van a anunciar estos días pero han cambiado el acuerdo de Pepsi y Celsius parece parece que Pepsi le va a dar más puntos de entrada a lo mejor que se pueda pedir un Celsius a lo mejor en un McDonald's en un Starbucks y demás pero a cambio le va a recortar algo de rentabilidad entonces pero bueno eso salvo error salvo alguno que me diga que ya está publicado hasta donde yo sé eso es lo que se está barruntando entonces yo me esperaría a ver esa noticia yo solo voy a poner pero no conozco a la empresa las estimaciones del consenso para los siguientes años la compañía estaría cotizando a 40 veces beneficios de 2026 de lo que se espera el consenso y 44 veces cash flow vale está un poquito cara entonces la única forma de que ganes de que ganes dinero con esta empresa es que se superen las expectativas vamos a ver las expectativas en términos de dinero vale vamos a ver voy a ponerlo esto en años vale entonces se espera que la empresa haga un EBIT de 745 millones en 2027 690 millones en 2026 ahora están 266 millones vale el año completo 2023 es decir para ganar dinero se tiene que batir expectativas por lo que tendría que multiplicar o sea para cumplir expectativas tiene que multiplicar por 3 vale el EBIT del beneficio operativo de la empresa para batir expectativas en 3 años o sea en 4 años de 2024 a 2027 son 4 años completos debería multiplicar por más de 4 veces su EBIT esta es la forma de ganar dinero si tú crees que lo van a poder hacer vas a poder ganar dinero si no no vas a poder ganar dinero siempre tienes batir expectativas porque si te quedas por abajo el precio o sea el precio actual ya refleja las expectativas por lo tanto tienes que tiene que o va tiene que batir las expectativas para para generar dinero o que tu horizonte temporal sea 15 o 20 años cosa que nadie tiene ese horizonte a pesar de que mucha gente lo diga y entonces te esperes y puedas soportar caídas hasta que hasta que la empresa vaya componiendo este es mi comentario de no saber nada de la empresa vale seguimos Carlos Mateo pregunta por como veis Coinbase fijaros ahí hacéis preguntas Frank el sector del carbón que pena que no esté al ver que como decimos le mandamos un saludo está está de unas merecidas vacaciones la verdad es que los que estáis dentro del research sabéis que bueno hace un curro tremendo y está funcionando muy bien su cartera modelo y todo este año así que fantástico pero él es el experto no sé Edgar si tú del carbón quieres comentar algo porque Coinbase entiendo que no que no la tienes no no hay carbón tampoco y esta que no se nos ha saltado que sí que es verdad que nos la ha preguntado las empresas que fabrican chocolate no se ve no se verían beneficiadas de una caída en el precio del cacao claro pero tienes que ver primero los contratos o sea tienes que ver empresa por empresa qué contratos tiene si los tiene ya ligados si no los tiene ligados si tiene si tiene cobertura sobre sobre el cacao si no lo tiene cómo está la curva de futuros y si ya se refleja en el precio porque puede ser que la bajada posterior del precio del cacao ya esté reflejado en el precio se puede beneficiar fundamentalmente pero 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 mejor ya está reflejado en el precio entonces el análisis es más complejo esto es muy generalista ¿se va a beneficiar? sí si baja el cacao y no tiene la posición cubierta ¿eso significa que va a subir el precio en bolsa? sí o no dependiendo de las expectativas dependiendo dependiendo de muchas cosas sí al final esto es por lo que nosotros siempre somos muy pesados ¿no? con a la hora de invertir directamente en equity en acciones que hagáis los deberes porque es lo que dice Edgar si esta empresa que fabrica chocolate me lo invento ¿vale? la que sea que tengamos todo en la cabeza realmente su productor su fabricante su suministrador del cacao tenía un contrato a 10 años a un precio fijo pues es que todo esto le da igual sí bueno Adrián comentó en Locos de Wall Street una compañía no me voy a acordar del nombre era un nombre así suiza ya me acordaré bueno pues no tenemos todas las preguntas contestadas salvo algún error ¿vale? aquí comenta León lo que miró la semana empresa del cacao y no se me ocurrieron empresas claras pues chicos llegamos al final del Sanedrín casi 500 nos estáis acompañando justo ahora muchas gracias por hacerlo un domingo muchas gracias Edgar también os mando a todos un afectuoso saludo esta semana ya sabréis que tendremos tertulia de Wall Street ya os informaremos y lo dicho muchas gracias y seguidnos en Youtube en Twitter y darle like suscribiros que eso nos ayuda muchísimo muchas gracias a todos que tengáis una buena semana chao y y y y y y y y y Gracias.